Quienes habitan Buenos Aires conviven con resignación de que no se debe mirar, ni usar, ni mucho menos, introducirse al Río de la Plata. ¿Por qué no se puede disfrutar de él como lo hacen los montevideanos en la orilla contraria? ¿Qué pasa con la contaminación de los arroyos que desembocan en las costas de la ciudad de Buenos Aires? En esta parte del programa vamos a hablar del tema. Escucharemos a especialistas y trataremos de sacar una conclusión que nos permita volver a pensar en el Río de la Plata como posibilidad de espacio para la recreación y la balneabilidad. Seguimos en Ambiente y Medio y seguimos con nuestro contador donde estamos mostrándoles en el transcurso de este programa, en apenas una hora, cuántos residuos eléctricos y electrónicos generamos los argentinos. Porque ustedes saben, el capitalismo nos impone que cambiemos permanentemente de aparato celular, en este caso, o el que ustedes quieran, para que ellos nos puedan seguir vendiendo aun cuando no sea necesario modificar o cambiar por el que viene después. Este es el resultado. Más de 11.000 kilos de residuos eléctricos y electrónicos es el cálculo de lo que estamos generando los argentinos solo en lo que va de este programa. Y también en este programa, y por eso sigo teniendo mi palita en la mano, quedamos en que les íbamos a hablar del Río de la Plata. No hace mil años, hace apenas 40 años, de un día para el otro, en 1975, llegó la prohibición de introducirse, de bañarse en el Río de la Plata, pese a que había sido el lugar de esparcimiento casi obligatorio de los porteños. La causa no fue un cataclismo, un terremoto, no, fue la contaminación. La decisión casi tácita de tomar al Río de la Plata por asalto y convertirlo en el lugar en el que depositar nuestros residuos. Pero además de lo ambiental, esto trajo aparejado la pérdida de este balneario que ustedes están viendo acá entre nosotros. Este balneario que nosotros les pusimos aquí para que pudiéramos recrear lo que pasaba hace solo 40 años. Y la pérdida de este balneario, además de las consecuencias sociales y ambientales, tuvo otra. Porque los pobres en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano se siguen bañando en el Río de la Plata a pesar de que está prohibido. Y los ricos tienen la posibilidad de olvidarse del Río de la Plata, de tomarlo solo como una postal y poder ir a la pileta del country o de cualquier otro lugar y continuar con su esparcimiento. Es decir, cómo una política supuestamente ambiental trae también consecuencias sociales. Hablamos hoy del Río de la Plata. Buenos Aires, la reina del Plata Buenos Aires, mi tierra querida ¿Cuántos habitantes de Buenos Aires recuerdan que esta es una ciudad costera? ¿Cuántos recuerdan, si se les pregunta espontáneamente, que Buenos Aires tiene un río? El Río de la Plata es condición de existencia de la ciudad. La ciudad se fundó aquí porque había un río o se fundó para que hubiera un puerto o nos llamamos porteños lo que significa una identidad fuerte en relación con el río. Las imágenes de gente chapoteando en la costanera sur como si fuese Mar del Plata ya no pertenecen a otra época, sino directamente a otra galaxia. Para los porteños, ese río de la Plata repleto de bañistas disfrutando de nuestras aguas es simplemente una postal. Mientras el mismo río se ha usado como tanque de agua y como inodoro, esta costa es de uso imposible. Hace 40 años, de un momento para el otro, bajo el argumento de la contaminación, se firmó la prohibición de bañarse y Buenos Aires se convirtió en una ciudad sin río. En la década de 1950, hasta las últimas veces que la gente se bañaba en el río de la Plata, salía con las mallas manchadas de grasa o de petróleo. La cloaca se arroja en la tercera cloaca en Quilmes sin tratamiento alguno prácticamente. Y hay un proyecto actualmente de un efluente paralelo al riachuelo para arrojar los efluentes cloacales lejos de la costa, en el medio del río de la Plata. La contaminación se hizo dueña del río. Su única función pareciera ser la de recibir el descarte de las actividades fisiológicas e industriales de la ciudad. En primer lugar, aumentó la contaminación y además se desvalorizó la costa, se utilizó para arrojar desperdicios. Lo cual hizo inaccesible la costa desde el punto de vista físico. A eso se sumó que al alejarse la gente de la costa se la siguió contaminando porque ya la gente no reclamaba la limpieza, porque no iba. Esas cuatro décadas consolidaron dicho funcionamiento. Los arroyos entubados no transportan agua, sino materia fecal. El Reconquista al norte y el riachuelo al sur definen los límites de una costa tan deteriorada y olvidada que no permite disfrutarla desde sus orillas taponadas de escombros, sino desde los balcones de torres lujosas. En el país y en el mundo los que deciden generalmente no son los técnicos, son abogados y economistas que no se acercan normalmente a las cuestiones de las ciencias duras. Entonces toman determinaciones que no son a propósito, pero causan daño. Y en medio de esto, una inmensa pregunta. ¿Esto es reversible? ¿Por qué Montevideo, que tuvo en la década del 80 un río tan contaminado como el de esta orilla, hoy disfruta de aquello que sus habitantes denominan el mar? Montevideo lo que hizo fue controlar la contaminación desde el principio o depurar las cloacas desde el principio. Hizo las inversiones que había que hacer. Tiene un menor desarrollo industrial que nosotros, pero se ocupó de evitar que esas industrias avanzaran en la destrucción del ecosistema, del paisaje. ¿Será posible idear una estrategia que nos permita volver a disfrutar del río sin que sea un suicidio? La ciencia dice que sí. La conozco hace muchísimos años. Es una profesional muy prestigiosa, además de ser una amiga. Y es alguien que ha vivido en las dos orillas, por lo tanto puede perfectamente explicarnos por qué del lado de la argentina Patricia Himshot el río de la Plata es un río muerto y en la orilla de Montevideo no lo es. Bueno, fundamentalmente porque nosotros no hicimos nada y ellos hicieron. Y cuando decís nosotros no hicimos nada, ¿qué significa eso en términos prácticos? ¿Que se decidió tomar por asalto el río? Sí, no se sabe muy bien por qué en ese momento, en el año 75, apareció esa ordenanza que prohibió el baño en el río. ¿Podría haber ocurrido antes? Podría haber ocurrido antes o después porque realmente no hay ningún estudio científico que lo avale. Ajá. ¿Cómo es eso? Sí, es así, realmente no es que se hicieron estudios técnicos, se midió, se controló la calidad del agua, sino que en algún momento se decidió que obviamente que el río estaría contaminado, pero no había valores que comprobasen el nivel de contaminación que tenía. Tenemos que ubicarnos en la época. Y después de eso lo subo, después de eso, es decir, ¿se sabe hoy qué indicadores, qué cosas tiene la costa del río de la Plata que siguen impidiendo, al menos en la teoría, que la gente se bañe? Sí, sí, hoy se sabe porque se hacen esfuerzos por medir. No hay mediciones sistemáticas como deberían haberlas, pero sí hay esfuerzos que se han hecho, sobre todo desde los gobiernos locales, para medir justamente la calidad. Para saber qué hay. Para saber qué hay. ¿Qué hay? De todo. Me imagino. No debe ser muy agradable. No, fundamentalmente aquello que hace que no nos bañemos tiene que ver con los efluentes cloacales. Nosotros, como bien dijo, creo que, Brailovsky recién en el informe, nosotros tiramos nuestros residuos cloacales al río de la Plata. Y de ahí también tomamos agua. Es una paradoja bastante complicada. Pero bueno, tiramos nuestros residuos sin tratar. Los tiramos... Lo decimos tiramos, hablemos, estamos hablando de por lo menos tres millones de personas en la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha, más la parte importante del conurbano que también vuelca sobre el río de la Plata. Totalmente. Es decir, que el río de la Plata es nuestra cloaca. Entonces, esos efluentes cloacales fundamentalmente traen bacterias. Y ahí es donde se produce la mayor peligrosidad con respecto al baño. Ahora, sin embargo, y vos sos testigo, o mejor dicho, protagonista de eso, hay mucha gente que sigue usando el río de la Plata para bañarse, para hacer actividades náuticas, para hacer windsurf. Es decir, está en contacto con el agua. ¿Y qué pasa? Yo me baño. La verdad, está viendo... Yo también, pero mi casa. No, pero yo me baño en el río. Yo hago deportes náuticos, me gusta mucho. No me baño en la costa como me bañaría en una playa. Seguro. Pero sí hago esquí acuático, navego, hago cosas en las cuales yo quedo en contacto con el agua. Y la verdad que hasta ahora nunca me pasó nada. Igualmente yo sé lo que hay y sé que no está en buenas condiciones. Y entonces, ¿qué es lo que vos imaginas? Yo te escuchaba la otra vez hablando en un TEDx, en una charla muy interesante que diste, sobre el concepto de balneabilidad. Es decir, la posibilidad de hacer cosas desde el Estado para recuperar el baño. Pero quiero que me lo cuentes después, porque como vos hablabas recién del tema de la contaminación y de los efluentes cloacales, es decir, de la actividad intestinal de la gente de la Ciudad de Buenos Aires que cae directamente sin tratar en el Río de la Plata, es bueno que veamos un mapa, un Google Earth, que nos señala exactamente por dónde y cómo caen esos residuos cloacales. El primero es el riachuelo. Se sabe, el riachuelo es residuo cloacal en estado puro. Prácticamente todo lo que circula por el riachuelo es cloaca. Es la primera explicación hacia el sur, en todo caso, del Río de la Plata respecto de la Ciudad de Buenos Aires, que nos muestra por qué el Río de la Plata está como está. La segunda explicación se llama Arroyo Ugarteche, que también, como casi todos los arroyos entubados que pasan por debajo del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, llevan básicamente residuos cloacales crudos, las pinchaduras de todas las cloacas de la ciudad. Una tercera explicación se llama Arroyo Maldonado, que pasa por debajo de la Avenida Juan B. Justo y desemboca, como verán ustedes, a la altura del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Pasa por debajo del Aeroparque y allí larga todo. De paso vemos la mancha. Lo que ustedes ven en este Google Earth es precisamente la mancha de los residuos cloacales. Y el último es el Arroyo Medrano, prácticamente en el límite de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, es decir, la General Paz, donde también se ve una mancha verdaderamente oscura que nos muestra lo que trae este arroyo, que claramente no es agua. Y si le agregamos más al norte el río Reconquista, vamos a ver que la contaminación es inevitable. Pero ustedes saben que Ambiente y Medio aporta a estas miradas un dron. Es decir, nos permite ver desde arriba algunas cuestiones que nosotros no vemos naturalmente cuando estamos en la superficie. Y este dron de Ambiente y Medio nos va a mostrar hoy cómo es la desembocadura del Arroyo Medrano. El Arroyo Medrano pasa por el barrio de Saavedra, todo por debajo, está allí entubado. Es una de las causantes de las inundaciones en el barrio de Saavedra, reiteradas, y por la cual ha fallecido muchísima gente. Y tenemos este dron que nos está mostrando hoy cómo es la desembocadura del Arroyo Medrano en el río de la Plata. Desembocadura que, insisto, lo que lleva básicamente son desechos cloacales. Prácticamente no hay agua cuando no llueve. Y este es el color del Arroyo Medrano. Este es el color que nos está mostrando nuestro dron. Allí ustedes están viendo el Arroyo Medrano precisamente en su desembocadura con el río de la Plata. Más claro, mejor échale agua porque si le echás residuos cloacales termina como esto. Y acá está la desembocadura claramente. Fíjense la mancha, la diferencia de color entre el río de la Plata, que tiene un color más grisáceo, más amarronado, y el color del Arroyo Medrano, similar al de los demás arroyos entubados, que en este caso es claramente negro. Patricia Himshot es nuestra invitada de hoy, es quien nos está explicando qué es lo que ocurre con el río de la Plata. Y te reitero la pregunta, Patricia, ¿qué es el concepto de balneabilidad y cómo crees vos que es posible avanzar en una dirección donde se pueda recuperar al menos ese contacto físico con el río de la Plata? El concepto de balneabilidad en realidad lo que define es el estado de un cuerpo de agua, en este caso un río o un lago, con respecto al uso que se le puede dar para baño o para recreación con contacto directo. Es decir, ¿cuán limpio o cuán sano está ese cuerpo y cómo podemos hacer uso de él para esto? Y entiendo que volcar los residuos, en este caso los desechos cloacales crudos al río de la Plata, implica tener un desprecio absoluto por el concepto de balneabilidad o por la posibilidad de que alguien se pueda meter al agua. Exactamente, exactamente eso es lo que pasa aquí, lo que pasó en Uruguay y que ellos resolvieron. El problema además está relacionado con que no solo la balneabilidad habla sobre el balneario, por eso es esa palabra tan extraña que en algún momento uno no sabe ni lo que significa, pero es recuperar la capacidad de usar el río y la costa como balneario. Es decir, recuperar la posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires vuelva a tener un río y no solamente un lugar para observar o un lugar del cual obtener agua o un lugar al cual volcar los desechos cloacales, sino tener verdaderamente un río. Exacto. Hicimos una recorrida por el río de la Plata en Lancha, a la altura de la costa, cerca de la costa precisamente donde están las desembocaduras de los arroyos y vimos cómo la ciudad de Buenos Aires, si bien no puede o no está en condiciones de resolver esto que tiene que ver con el vuelco de grandes contaminantes, al menos hace una tarea de prevención para que no se llene de basura flotante como lo hacían otros tiempos. Estamos dos servicios estrictamente vinculados con el río de la Plata. La limpieza de márgenes, o sea, la limpieza del borde costeo del río de la Plata entre el riachuelo y la provincia de Buenos Aires, el municipio de Vicente López, y el servicio de limpieza de arroyos, los arroyos que desembocan en el río de la Plata. Digamos que un servicio es paralelo a la costa y otro es perpendicular a la costa. La cifra relevante es 2.000 bolsas de material recuperable de plásticos por semana, 8.000 bolsas por mes, que van al Centro Verde de Núñez para su reciclado. Esa sería una cifra. El otro servicio es el de arroyos. En arroyos, los más emblemáticos o de más volumen son el Ugarteche y el Medrano. Al año, al año, evitamos que unas 300 toneladas de plásticos, que es un volumen inconmensurable, lleguen al río de la Plata. En las salidas de los arroyos tenemos unas barreras que atajan, por decirlo así, los plásticos y las botellas antes de que lleguen al río de la Plata, 800 metros antes, 500 metros antes. Dos fuentes de contaminación. La propia del agua, el origen químico. Muchos de esos arroyos nacen en zonas industriales, atraviesan la ciudad, y obviamente lo que ves es el resultado de procesos no muy eficientes de textiles o de frigoríficos. Y el otro residuo que sí se ve, que es el que capturamos nosotros, es el sólido. Las botellas, los plásticos, el que entra a través de los pluviales. El tema de la contaminación debe resolverse en origen, no claramente ya cuando llega el agua al río. Patricia, vos viviste en Montevideo, trabajaste en Montevideo, y trabajaste particularmente la relación entre Montevideo y Buenos Aires en lo que tiene que ver con la contaminación del río. Sí. ¿Por qué es tan distinto Montevideo de Buenos Aires? Buenos Aires no hizo nada y Montevideo hizo muchas cosas. Sobre todo hizo obras. Obras de tratamiento cloacal. Sí, obras de tratamiento cloacal y un emisario, construyó un emisario que alejó el residuo de la costa. Un emisario, para que se entienda, es un caño gigante, largo, que se interna en el río para llevar precisamente los desechos cloacales. Exacto. A la vuelta vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a seguir hablando con Patricia y vamos a hablar específicamente de las playas de Montevideo, de esa ciudad que está enfrente de la ciudad de Buenos Aires y sin embargo parece que tuviera un río completamente diferente. A la vuelta después del corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!